Hola a los vecinos de Maipú, Las Armas y Santo Domingo, la zona rural y los que nos siguen a través de las redes sociales. Aquí comenzamos una nueva emisión de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. La Escuela de Arte Manuel Belgrano, a cargo de la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo del municipio de Maipú, nos acerca a la oferta de talleres 2015. Todos aquellos interesados podrán inscribirse hasta el 1 de abril, de lunes a viernes, de 8 a 12 y 30 en la Escuela de Arte o en Cultura de 15 a 18. Ha comenzado en la Escuela de Arte la inscripción para la oferta cultural 2015. Desde la Secretaría de Cultura se ha dispuesto a inscribirse aquí en la Escuela de Arte en el horario matutino y por la tarde, o sea de 8 a 12 y 30, y por la tarde en la Secretaría de Cultura a partir de las 15 hasta las 18 horas. La oferta de este año incluye los mismos talleres que en el año 2014, o sea que hay continuidad en esta oferta con posibilidades de anexar un taller nuevo con referencia a escultura. Pero habría que venir entonces a informarse acerca de las edades y la particularidad de esta nueva propuesta. En otro sentido, lo que es la formación básica de música, que depende de la Escuela de Enseñanza Artística e Idiomas de la localidad de Ayacucho, sigue con esta propuesta de iniciar estudios superiores de música y bueno, con la formación básica que se realiza totalmente en la localidad de Maipú, el primer nivel, en el segundo nivel se anexan algunas materias, pero se siguen cursando aquí en la escuela y está abierta la inscripción hasta el día 12 de marzo inclusive. Así que bueno, estas dos inscripciones, una para los talleres culturales y la otra para la formación básica, hasta abril entonces la posibilidad de acceder. La inscripción se encuentra abierta hasta el día 1 de abril inclusive. La idea es iniciar con los talleres a partir del 6 de abril en esa semana, bueno, iniciarían todos los talleres. La propuesta, como siempre, es trabajar en estos tres lugares con la oferta de los talleres, en el espacio turístico-cultural, ex edificio de telefónica, allí se desarrollaba batería, guitarra, canto, teclado y el taller de platería. Eso continuaría entonces en esta propuesta para el 2015. Todo lo que es referido a danza se realizaba y se realizará en el Centro Cultural Leopoldo Marechal, que es la propuesta en cuanto a danza, folclore, danzas árabes, salsa y ritmos latinos y el taller de tango. Y aquí en la Escuela de Arte las propuestas incluyen el taller de guitarra, el taller de telar, de macramé, porcelana en frío, cerámica y dibujo y pintura para todos los niveles. Las propuestas son siempre bien recibidas por parte de la comunidad. Hay talleres que tienen una continuidad de ocho años, nueve años, con lo cual eso significa o por un lado una salida laboral o por otro lado la posibilidad de una educación integral, donde la expresión, la creatividad, bueno, se pone de manifiesto. Por ejemplo, en el caso de lo que es dibujo y pintura, tanto para nivel niños como para adultos. Siempre va la matrícula creciendo, de todas maneras, lo que siempre les comentamos a las personas que vienen a inscribirse, que tengan el cuidado de avisarnos cuando no pueden asistir. Entonces, ese lugar se le da, por supuesto, a otra persona. Y siempre tenemos el cuidado de que, si en el caso de alumnos con turnos escolares, tener el cuidado de ofrecerles por la mañana, si no pueden en el horario escolar, y si no, en el horario escolar luego de su régimen en la escuela, régimen horario en la escuela. Siempre se tiene ese cuidado y especial atención en los alumnos que ya han trabajado en años anteriores, o sea que los grupos hay que armarlos de acuerdo a las edades y a los niveles de conocimiento de cada disciplina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Facebook, municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Museo Municipal Caquel Wincul inauguró el viernes 6 de marzo un espacio conmemorativo con trabajos relativos a mujeres maipuenses. La muestra, denominada Mujeres en Acción, tiene como objetivo contribuir al proceso de visibilización, sensibilización y concientización de la participación de las mujeres en el desarrollo, reivindicando el valor histórico político de la fecha. La exposición podrá visitarse hasta el día 31 de marzo. Bueno, esta muestra, Mujeres en Acción, es un homenaje al Día Internacional de la Mujer, como todos los años nos adherimos desde aquí, desde el museo, y la muestra estática consiste en fotografías y pinturas de mujeres maipuenses. Además de esta muestra estática que va a quedar hasta fin de mes, hubo una parte más dinámica e interactiva, donde hubo dos mujeres maquilladoras de Maipú que estuvieron demostrando maquillaje artístico, dos jóvenes maipuenses también que nos acompañaron con la música, Agustina Rodríguez y Estefanía Dufour, y además hubo una representación con la gente de Hacelo Corto del cine de Maipú, representando la vida de la primer médica argentina, Cecilia Griersson. La verdad que la pasamos muy lindo, la gente se acercó, si bien el tiempo no nos acompañó porque hacía mucho calor, bueno, la gente que vino disfrutó, fue esto de que haya habido un movimiento interactivo, algo más dinámico, gustó mucho, así que bueno, yo creo que el público en general se fue contento y disfrutaron de una tarde diferente. Así es, la muestra de fotografía es una parte de Florencia Spondaburuk, que es una joven de las armas que en el año 2012 hizo una muestra en el museo y donó estas fotografías, entonces nos pareció bueno poder mostrarlas nuevamente porque son muy lindas, y además María Ángela Ramos que también nos ha traído algunas fotografías muy lindas e interesantes porque muestran mujeres de otros países. Bueno, el principal objetivo como todos los años es homenajear a las mujeres, en especial a las de Maipú, y tratar de mostrar también diferentes mujeres destacadas de nuestra ciudad, entonces año a año vamos renovando ese tipo de actividades que hacen tanto las mujeres de Maipú. Sí, bueno, eso se trata de la ambientación que le tratamos de dar a esta muestra, como son accesorios de mujeres que son material del museo. La muestra va a permanecer abierta hasta fin de mes, los horarios del museo son de martes a viernes de 9 a 17 horas y los domingos de 16 a 19 horas. ¡Gracias! 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 Los alumnos de la Escuela Municipal de Deportes, Lisandro Ferrari y Nicolás Mulieri, formaron parte desde el miércoles 4 y hasta el sábado 7 de marzo de una concentración nacional en Almirante Brown, Buenos Aires. La misma es parte del programa de desarrollo para jugadores talentos de Humboldt, Buenos Aires 2018, del ENAR, conjuntamente con la Confederación Argentina de Humboldt. Buen día, te comento que la verdad que fue una experiencia más que interesante la concentración nacional que se hizo en el partido de Almirante Brown para conchicos de lo que es el Programa Nacional de Detección de Talentos realizado por el ENAR, que es el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo. Esta concentración tenía como finalidad observar jugadores de distintos puntos del país y también darle el espacio a entrenadores de diferentes provincias para poder observarlos en el caso de los chicos con vistas a los que serán los Juegos Olímpicos de la Juventud que se van a realizar en Buenos Aires en el 2018. Son pibes de categoría 2000 y 2001, sobre todo 2000 que van a llegar para esa época con 18 años de edad y también para poder evaluarlos con diferentes test físicos y ver su técnica y su disponibilidad para los aspectos tácticos y otras cuestiones relacionadas más específicamente con el campo. En el caso de los chicos de Maipú, bueno, les tuvimos la oportunidad de viajar con Nicolás Mulieri y con Lisandro Ferrari. Nicolás categoría 2000, Lisandro categoría 2001. En el caso de Nicolás pasó al Grupo DELIT, que es el Grupo A. Lisandro, que es uno de los cuatro 2001 que fue del todo del país a esta concentración. Tienen que seguir entrenando en el Grupo DEL PROJAN. Generalmente DEL PROJAN, bueno, nosotros... Son ocho regiones en todo el país. Nosotros, en el caso de DEL PROJAN, los chicos entrenan con Mar del Plata. Hay un coordinador de Atlántica. Y hay otro coordinador que abarca también Provincia de Buenos Aires que está en la zona de Gragado. Bueno, en este caso, en el caso de Lisandro, él tiene que seguir entrenando. Después, bueno, la gente de DEL PROJAN nos manda un cronograma de entrenamientos que generalmente es una vez por semana, el fin de semana habitualmente. Y se hacen dos concentraciones nacionales en el embalse de Río Tercero, Córdoba. Una es en el primer semestre del año y la otra concentración en el segundo semestre del año. No, mirá, lo que es el PROJAN, te vuelvo a repetir, los chicos entrenan con esa frecuencia y van observando jugadores que tengan por ahí proyección a lo que es Selección Nacional Argentina menor y cadete. En el caso del grupo de LID, también son chicos que tienen posibilidades de conformar el equipo de Selección Argentina, pero el objetivo ahí se centra más que nada en los chicos categoría 2000 que pueden llegar a ser los que formen el equipo de Argentina para los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2018. Ellos ya fueron vistos, ya los tienen registrados, se los han testeado y han hecho una observación directa del rendimiento de los chicos, así que ya los conocen. Es más, cuando recibimos la citación para esta concentración nacional, aparecía como citado, junto con Nicolás Mulieri, Alejo Novillo. No estaba Lisandro Ferrari. Fue un error ahí al mandar el mail. Me aclararon que Alejo Novillo no tenía necesidad de observarlo, ya fue jugador de Selección Argentina, entonces ellos ya lo conocen bien. Por eso que fue Lisandro ocupando ese lugar, porque tenía mi interés en observarlo. Vuelvo a repetirlo, porque tenía mucha discusión. Y en el caso de Facundo, ya es categoría juvenil este año, hasta lo que es cadete, o sea, mendón y cadete, el cuerpo técnico de Selección Argentina pertenece al Projano. Ya a partir de juveniles, la Confederación Argentina de Handball define quiénes son los entrenadores, ya que habrá que esperar a ver si esos entrenadores lo tienen en cuenta. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipu.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.